Pero aparte, realmente, nunca había visto a una mujer transexual como tú. ¡Oh, my God! Vamos a ver quién manda en tu relación. Híjole, pues, eso no lo tengo que escribir para... No, pero no sé si la gente lo sabe. Miguel Herrera se ha vuelto desconfiado. Si decían ustedes que tiene carácter muy fuerte, se los confirmo. Tiene carácter muy fuerte. Es concreto y es práctico. No le gusta a la gente lenta, no le gusta a la gente mediocre. Le gusta el dinero, pone un signo de pesos en la firma. Eso es habilidad para el dinero. Todo esto que está como gruesecito, todo lo que tiene grueso Miguel Herrera, es una persona que es tentona, así que le gusta agarrar, le gusta tocar. ¡Uy, aguas! Si yo fuera su empleada, no me podría andar con tonterías, porque eso sí, no lo soporta, no le gustan las víctimas. Y qué interesante, porque también lo domina su esposa. ¿Por qué es esto? Cuando pone Claudia... Eso no lo tiene que leer ella. Pero yo no la conozco. Yo pensé que era soltero. No, no es cierto, no pensé que era soltero. La verdad es que no había pensado en tu estado civil nunca en mi vida. Pero el Claudia lo pone mucho más grande, como lo podrá notar. Y porque Claudia lo manda, lo domina. Y además, en Claudia también hay un número. Así que también le dominan el dinero a Miguel Herrera. Ya le borró. No, ahí sí, no, creo que no. Yo creo que sí, creo que es buena para el dinero, Claudia, en tu opinión. Lo cuida mucho, eso sí. Lo cuida, es buena para el dinero. Y además, te has vuelto un hombre desconfiado, muy reservado con tu vida privada, muy rascofiado con tu intimidad. Una persona para la cual su palabra es su moneda, porque firma con el Herrera. ¡Bravo! ¡No! ¡No sabía que esas cuantas letras decían todo eso! No, y pues le das tiempo, se estaba media hora hablando de tu vida y hasta de tu infancia. ¡No hay en la madre! ¡Muy bien! ¡Vamos pues con... Ahora le toca a mí. Ahora le toca a Ana Bárbara, señores, señores. ¡Ay, esa música, Pepe! ¡Esa música me asusta, pero me gusta! Ok, ¿y puedes poner el nombre de tu pareja? Sí. ¡Oh! Y lo escribo todo de la ching... Flada, ¿verdad? ¿Y a ver el nombre de tu pareja? De mi pareja. Así nada más, ¿no? Yo creo que los invitados de Tonight, Omar Chaparro, son muy sexuales. ¡Ay, qué hijo de... A ver, a ver. Esos hijos, Rato. Pero eso ya lo sabíamos. Cuando la parte alta es cabeza, la parte de abajo es el sexo, la parte de abajo es la escritura. ¿Qué cabeza? ¿Cuál cabeza? ¿Cómo qué cabeza? La parte alta de la escritura tiene que ver con todo lo que es emociones, ideas. La parte media es con el yo. Y la parte de abajo es con el sexo. Yo quiero que veas tu letra y veas la parte de abajo. ¡Oye, mamá! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! Todo está fundamentado. Yo soy una señora que no, por favor. Oye, pues nomás, ¿qué lo dijo? Dijo ella 14 veces. Arregla eso, Omar, por favor. No me vas a invitar aquí para que digan mis intimidades, no te creas. Pero aparte, realmente nunca había visto a una mujer tan sexual como tú. ¡Oh, my God! La parte izquierda está en un ángulo, así que el pasado amoroso bastante... ¿Esta es la izquierda? La parte izquierda y esta es la parte derecha. La parte izquierda, que sería el pasado amoroso, como todos lo podrán ver, empieza con un triángulo. Así que Ana Bárbara, podrá ya decir lo que quiera, pero que la golpearon en el amor, le sufrió, le lloró. Esa es una realidad. No se administra correctamente en cuanto al tiempo. Quiere hacer más cosas que lo que las 24 horas le permite. Las lealtades son muy importantes en la vida de Ana Bárbara. Otra cosa que me ha dado atención a Ana Bárbara es una persona que por fuera parece... No pasa nada, yo puedo con todo y por dentro duda. Cuestiona, pregunta... Te dije, síguele, síguele. Piensa demasiado en el mejor, en el peor escenario, cree en el trabajo en equipo y por alguna razón en este momento de la vida valora profundamente la responsabilidad en la pareja. ¿Es celosa? No, no es especialmente celosa, pero es muy intuitiva. Así que cuando cree que le engañan, segurísimo que le están engañando. ¡Oh, my God! Un aplauso a Máter Santeno. ¿Qué tal? ¿Dijo alguna mentira? Todo real, nomás un poquito le exageraste. En el otro no vayan a crear mi fama de colosa. No, no, no. Yo nunca había visto. Pero tú lo dijiste ahí en la chupo, la cátula. Pero ahora estábamos platicando de... No, pero a ver, toda la parte de abajo es el sexo, Marta. Búscanlo en mis libros, en la Relatoria con Grafología, en Grafomanetics, un best-seller. ¿Esto? Entonces, toda la parte de abajo es el sexo. Si quieren, lo borro y lo hago más... No, al contrario, está bien. De hecho, tiene beneficios como el corazón, el sistema inmune, este... Muchos. Ok, está todo increíble, mi querida Máfer Santeno. Te voy a pedir que pongas tu firma y yo te voy a decir. ¡Ándale! Soy grafólogo también, ¿eh? A ver, a ver. Mucha atención. Yo soy virgen. ¡Qué hermosa! Aquí está muy claro. ¡Ay, hermosa ella! Pongan atención, aquí acaba de poner que se la está pasando muy bien en el programa, pero que le hicieron esperar mucho, que tiene mucha hambre y que ya le dan ansias que Ana Bárbara no viene para cantar al programa. Eso dice. Y dice que se quede, que no le cambien, que se llama tú y nada. ¡Ya venimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!